Martín y Nieves G. Porcel Sigues escuchando Decididos Aquí te vamos a dar las claves, las herramientas para que sigas creciendo como ser humano y además como empresario, como empresaria o emprendedor ya sea en tu organización o en el sistema público Hoy en la tertulia nos acompaña Macarena Perona consultora estratégica para empresas y Alejandro Garriga, CEO de Tic Tac Branding Bienvenidos Bienvenidos Gracias Y junto con Miguel López Abad vamos a hablar hacia dónde se dirigen las nuevas empresas en cuanto a innovación, a economía circular, RSC, retención del talento Pero bueno, antes, ya que tenemos a Miguel López Abad vamos a aprovechar que está él para que nos aclare qué hace exactamente la Cámara de Comercio porque hay muchos emprendedores que acaban de empezar su negocio y a lo mejor pues no sabe que existen instituciones como la Cámara de Comercio que les puede ayudar, asesorar o si quieren abrir y expandir su negocio fuera de las fronteras de nuestro país pues ahí tienen una forma de ser orientados Pues efectivamente, la Cámara de Comercio lo digo muchas veces, la gran desconocida pero el que se acerca y la conoce pues ya se queda ahí pillado porque la experiencia con la Cámara es que cualquier emprendedor que se acerca y consulta pues el asesoramiento es hasta llevarlo a la notaría a firmar las escrituras de su empresa SL, cooperativo el asesoramiento es total y bueno, pues desde ahí hasta la empresa que ya está creada y que quiere internacionalizarse con las misiones comerciales que organizamos tanto directas como inversas es decir, las que vamos a país de destino o las que recibimos a los países que vienen con empresarios formación para los comercios pequeños comercios comercio de cercanía en este último año ya hemos empezado con la formación ejecutiva que era una pata que nos faltaba la formación, digamos, un punto más con acuerdos con los institutos o sea, con las escuelas de negocio de la Universidad de Murcia con ENAE con el IE Business School y con otra serie de instituciones que estamos llegando a acuerdos para dar una formación un poco más digamos, de un punto más esa era la que nos faltaba y bueno, pues desde eso y luego en las exportaciones con la elaboración de los cuadernos apta los certificados de origen en los fitosanitarios la revisión de aduanas de los productos que van a terceros países la cámara tiene actividad sí, sí, ya veo ahí estás tú, presidiendo bueno desde hace un año y medio sí, en abril va a hacer dos años el 12 de abril y bueno, ahí como te decía anteriormente hay un equipo humano detrás es importante y eso hay que decirlo porque es así yo no soy nadie yo lo único que ahora trato es de ver cómo podemos hacer algo para mejorar y aportar un poco más de luz a donde ya hay luz y eso es bueno es importante ¿desde que estás tú en ella? ¿has visto cambios? sí, yo creo que sí bueno, así me lo transmite la gente ¿no? hombre, por lo menos la página web ya la hemos cambiado gran paso que no es fácil a veces no es fácil a veces efectivamente que se lo digan a Alejandro que se dedica a eso pero sí es verdad que estamos dándole un nuevo aire ¿no? y con un pues como te explico con todo este tipo de cosas y haciéndola un poco más accesible más cercana y bueno incluso con con cambios físicos que queremos hacer que estamos ya proyectando para que el acceso sea más amable más cercano ¿y las nuevas generaciones? ¿se acercan a la Cámara de Comercio? sí, yo creo que más que las antiguas porque mi primer pleno en la Cámara de Comercio dije yo vengo aquí a abolir el impuesto revolucionario de la Cámara de Comercio porque antiguamente se pagaba antes de 2010 era una cuota obligatoria y usaras o no usaras la Cámara la tenías que pagar y para mí era una injusticia es que no necesitaba la Cámara porque tenía que pagarla ¿no? y bueno y ahora pues parece ser que tengo que eso que dije ahora ponerlo en práctica es decir ya no hay cuota obligatoria ahora hay que hacerla viable por sí misma y bueno pues hoy día como decíamos en un mundo tan conectado y donde todo fluye tan rápido pues la Cámara llega yo creo que está llegando ¿no? a la gente y está teniendo conocimiento y escucha y ve lo que se da y lo que se da es bueno es de calidad es necesario y eso es importante auguramos que la Cámara de Comercio va a seguir dentro de unos años hacía cosas bien 100 no lo sé 100 no lo sé pero 10, 20 sí, 30 y 40 bien, bien bueno igual llegamos a los 100 bueno nosotros no lo veremos bueno nosotros no lo veremos pero yo espero que sí tenemos fe tenemos fe y cuáles son esas tendencias para el mercado ahora actual pues mira las nuevas tecnologías juegan un papel súper importante hace 15 días he estado en Israel en la OCROW donde se congregan pues todas las TIC y Startup de todo el mundo ¿no? es el congreso más importante a nivel mundial y la verdad es que es espectacular para donde va el mundo ¿no? o sea lo que se está haciendo donde estamos y bueno pues como decía antes y tú tengo que ser realista ¿no? y vamos muy por detrás en Europa no en España en España somos en concreto en Murcia somos unos fenómenos somos los número uno porque es verdad que lo somos pero en Europa se nota mucho esa carencia que hay por parte de los gobiernos y de esa comunidad europea de haber apostado por un poco más de investigación de timas de masí que nos falta vamos muy carente y estamos en manos o de los chinos o de los americanos y eso nos va a lastrar bastante ¿qué es la innovación? pues para mí lo que he hecho toda mi vida es no conformarte con lo que tienes es mejorar todo es cuestionártelo todos los días ¿no? pero cuestionártelo para bien con una visión positiva ¿no? de cómo mejorar lo que tengo y eso te obliga a innovar sí o sí y en un mundo como el de hoy donde tienes acceso a un golpe de tic tienes toda la información que hay en todo el mundo es la actitud también ¿no? de querer mejorar cada día y ya abrirlo al plano personal familiar empresarial en todo o sea es obvio que el que no utilice las herramientas que tenemos para mejorar y para saber por dónde van las cosas es cosa buena sí vamos las cosas malas ya van solas ¿sabes? con la fake y con todas las cosas hay que obviarlas pero donde donde estamos todos tan conectados y tienes acceso a todo es brutal es espectacular a mí me encanta sí yo soy un enamorado de la época en la que estamos además es fundamental hoy en día la innovación yo la innovación la entiendo como esa capacidad que tienen las empresas de entender el mercado de escuchar a sus clientes de manera continua a través del marketing a través de herramientas de contacto y recibir esa información y luego la capacidad que tiene la empresa de implantar esa información valiosa que el cliente le ha dado o que el mercado le está dando que luego también te puede recibir mucha información de tus clientes pero luego hay que implantarlo ejecutarlo y adaptar a tu equipo y a tu empresa a esos cambios que tampoco es algo fácil que no es fácil efectivamente nosotros a nivel tecnológico sí estamos trabajando en herramientas de crecimiento rápido o growth hacking que se llama porque nos encontramos con empresas que ahora mismo tienen presupuestos bajos pero se han dado cuenta que tienen que digitalizar la empresa a lo mejor tiene una web muy obsoleta o quieren empezar a vender fuera y claro no tienen herramientas aquí un botafogo importante para la cámara de comercio porque no solo nos ayudasteis a nosotros con un programador con una ayuda que diste sino que tenemos clientes que han podido permitirse pagar un proyecto gracias a la cámara de comercio para expandir lo que es la empresa de Estados Unidos y vender en Estados Unidos entonces gracias a organizaciones como la cámara de comercio esto está creciendo y ya luego a nivel digital pues una de las técnicas que tenemos es esta que comentar el growth hacking que yo estuve formándome en Londres explica eso del growth hacking bueno ahí en Londres en la formación que estuve nos dijeron la traducción sería como crecimiento una manera de hackear el crecimiento pero nosotros lo llamamos experimentación rápida que quiere decir que antes se hacían campañas muy grandes que obviamente tenían resultados porque había una inversión enorme pero claro ya las empresas ya no apuestan por gastarse tantísimo dinero ¿qué hacemos nosotros? pues a pequeñas inversiones hacemos muchos anuncios hacemos un un primer estudio muy claro del que ambas personas a quien va dirigido que ese qué tipo de personas es su cliente objetivo para esa campaña o los tipos distintos y se crean anuncios pero a lo mejor invertimos 20, 30, 50, 100 euros por cada uno depende del presupuesto se pueden hacer 10, 20, 30, 100 anuncios pero una semana ya estamos midiendo cuál funciona y cuál no el que no funciona enseguida afuera vamos pivotando muy rápido entonces ahí que hacemos que reducimos el presupuesto porque ya vamos a tiro hecho donde decimos mira este perfil es el ideone para este producto o le gusta más este tipo de anuncio con esta foto nosotros así por curiosidad en la experimentación que hicimos ahí en Londres se puso una landing page una página de aterrizaje con un producto era una foto un título y un texto o sea muy sencillo y la conversión que tenía era de un tres y pico por ciento solo cambiando el título pasó a un 40% más volvieron a cambiar el título o sea llegaron solo cambiando el título el texto y los colores a un 200 y pico por ciento más la importancia que tiene es cómo comunicar según a quién te estás dirigiendo si es una persona joven chico una chica depende de su posibilidad económica si le gusta el deporte si no le gusta el deporte habían herramientas que daban miedo aquí en España no funcionan bien pero daban mucho miedo que te analizaba el perfil en LinkedIn de la persona y te decía hasta cómo quería que le hablase de qué partido de fútbol era todo es perfil psicológico de la persona para comunicarte con él y yo digo madre mía lo probé aquí en España pero todavía no la base de datos no había llegado aquí pero es una estrategia y podríamos hablar también que dentro de la innovación una de las estrategias es la de diferenciación en la construcción de la marca bueno yo creo que la propia innovación te lleva a una consecuencia positiva que es la diferenciación que es ser más competitivo que la competencia y hacer que los clientes te elijan a ti y no a la competencia en la medida que una empresa innova y lo hace bien se genera es un producto un servicio más interesante para mi cliente entonces nos van a elegir fidelizo mejor a los clientes los clientes me van a recomendar a otros clientes e incluso puedo subir los márgenes porque puedo subir los precios si soy diferente puedo subir también el precio yo creo que aquí si me dices que la innovación yo siempre digo que son los ojos nuevos y que cosa más bonita que una persona que mirara los ojos y que le pueda decir por qué me cautiva esta persona porque me parece que una forma de atraer esos talentos para las empresas o que productos nos convierten yo hablo siempre de empresas in love estoy in love con esta empresa que decía estoy in love con esta casa pero en realidad son empresas que nos atraen con productos y todos tenemos en la cabeza un teléfono del que todos somos usuarios y somos fans que es la tendencia de obviar clientes y convertirlos en fans en familias en eso que nos hace querer comprar y seguir la trayectoria de empresarios como es Miguel o productos que se vuelven una dependencia para nosotros eso es hacer algo diferente eso es innovar eso es decidir porque yo siempre pongo el ejemplo de Kodak ¿por qué Kodak cerró y no inventó Instagram? ¿por qué? ¿por qué no innovó? porque le dio miedo le dio un vértigo y dijo no voy a poder reconvertir al mercado ¿por qué no reconviertes tu propio mercado tu propia empresa? porque al fin y al cabo bueno creo que a innovación a Miguel por ejemplo no le gana a nadie quiero decir que ha convertido pues una cosa y yo solo lo voy a decir una cosa muy sucia de aceite y de piezas de desguace que es como la muerte del vehículo en otra cosa completamente distinta el rastro eso yo en mi pueblo era el Miguelito el de rastro y ahora es un es un tipo que quiere conservar el medio en mente además se llama Global París hasta el nombre lo ha reído suena súper elegante Global París entonces creo que efectivamente diferenciarse es la única forma que tenemos nuestra carta de presentación eso que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión el cómo queramos llegar pero para mí con todas las gotas de agua que forman el océano con todos los departamentos que forman una empresa desde la página web a cómo son como respeto a mi equipo cómo son las infraestructuras cómo hago por la conciliación cómo me comunico con mis proveedores cómo los tengo de apretados o de menos apretados a mis proveedores cómo conservo el medio cómo hago por estar más en mi región ya sea Murcia o donde viva cómo hago mi marca España o el país en el que yo quedo marca Murcia a quien decididos por supuesto todo eso yo creo que son las esencias que hacen que tú te quieras diferenciar y que al final la gente te quiera a ti y no quiera a otro yo para apoyar para seguir tus palabras quería hacerme una pregunta a Miguel porque para mí es fundamental el porqué de las personas para lo que estás diciendo porque has puesto el ejemplo de Kodak sí Kodak sí que luego fue a Instagram Apple por ejemplo una de las diferenciaciones que tenía Apple era su porqué hay un famoso discurso de Steve Jobs que van pantalones cortos a su equipo de que ellos son una empresa tecnológica que lo único que quieren es facilitarle la vida a las personas con la tecnología y ahí los diferenció de su competencia el claro ejemplo es el anuncio que hizo quien creó Creative quien creó el MP3 que decía no sé cuántos gigas en la palma de tu mano y llegó a Apple y dijo mil canciones en tu bolsillo pues vamos Creative se hundió solo con esa frase y ahí está claro porque entonces me gustaría saber cuál es tu porqué tu razón de existir a nivel de cuando me dan tome la mañana me motiva esto que te empuja a hacer todo lo que haces a ver la perseverancia es muy importante ¿no? y el ser constante no siempre cuando uno innova y cuando uno emprende tiene éxito y no todo el mundo llega o sea cuidado que estamos que estamos en una región de emprendedores brutal yo creo que la más emprendedora de España con diferencia en Murcia y por lo tanto pues estamos acostumbrados a pensar que todo y no es así pero el porqué es primero en tu ADN en tu manera de ser tienes que tenerlo tienes que sentirlo y luego la innovación ordenada es la capacidad de sufrimiento que tengas porque si no si no eres paciente si no eres capaz de aguantar si no eres capaz de sufrir a menudo tiramos la toalla o tiramos como decimos el carro por el pedagal y lo tiramos todo por la borda entonces hay que tener esa constancia esa paciencia y seguir y constancia y la innovación lleva muchos condimentos ¿eh? para que para que eso ahora ¿qué pasa? que es verdad que cuando pruebas te sale ¿no? una vez de las muchas que has intentado de yo siempre vamos a la primera nunca me ha salido nada me sale hay que ver con los años que llevo ya y no me salieron a la primera siempre tiene siempre tiene esa cosa que te lastra un poquito ¿no? que bueno que menciones eso porque muchas veces bueno yo como emprendedora como empresaria también me he sentido frustrada ¿no? de ver como las cosas parece que se bloquean se ralentizan los tiempos los pagos los clientes no son las tierras la web totalmente pero bueno si lo dices tú como bien soy la única cualquier persona que esté a mi lado de mi organización mal de muchos epidemia o consuelo de tontos no 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 es ni epidemia ni consuelo de tontos es la realidad es la realidad no es así es así no es una ciencia exacta el emprendedurismo la innovación la empresa el dirigir no es una ciencia exacta es más yo creo que se aprende más cuando uno se equivoca que cuando le sale bien a la primera cien veces como te sale bien a la primera no aprendes nada estás fastidiado porque te crees que eres tú y que yo me lo hago y a lo mejor ha sido que le han cortado el cuello a otro y tú has salido como un ganador pero no pero no ha ganado y eso es complicado y todo cambia las tendencias cambian muy rápido y las empresas que funcionaban con una metodología ya no están funcionando y no saben por qué y se vuelven locas así que estamos haciendo todo igual en mi día ya con los clientes la pelea digo ya pero es que esto ya no funciona así pero es que lo he hecho siempre así ya pero ya no funciona así vamos a probarlo asado y les cuesta mucho el cambio ese les cuesta muchísimo vamos a ver más cambios otra tendencia las sinergias entonces competíamos más y ahora tendemos más a esa sinergia colaborar cooperar pero es que eso es fantástico o sea por qué voy a hacer el esfuerzo doble si lo tengo aquí al lado que lo hace él yo te digo cógete de mi brazo venga yo tiro aquí y tú tira allí y vamos juntos pero tirar 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 al final te cansa la sinergia vamos para mí espectacular sí pero para eso hay que ser generoso entiendo lo has dicho antes en la primera parte de tu entrevista que me ha encantado decías que es una espiral en positivo o sea y creo que que sucede así los amigos de Miguel son todas buenas personas pero quiere que su red también esté llena de gente de luz cuando eres capaz de ser generoso y decir bueno vamos a crecer el win-win vamos a ir juntos pues llega un momento en que la otra persona también quiere favorecerte porque quiere darte las gracias y quiere presentarse también a otros clientes o a otras oportunidades y contar contigo y tenerte contento y creo que eso pues parece que es difícil pero es más sencillo de lo que parece y tiene mucho que ver con la economía circular a eso íbamos ahora a la economía circular es que va muy de la mano vamos a eso tendemos a la economía circular sí y no en una buena parte de los negocios es que depende de como todo eso también tiene mucho que ver los gurús de lo que te enseñan cuando dan las charlas y cuando motivan es lo que te deben tener cuidado cuidado que como se pasen de motivación con la parte del cash y con la parte del éxito al final si te conviertes en un depredador de éxito no lo vas a tener muy complicado para la sinergia lo vas a tener muy complicado para la economía circular porque eso no tiene un resultado a corto plazo entonces yo creo que el empresario tiene que tener una visión mucho más a largo plazo medio a largo plazo si no vas a ser un oportunista no un empresario un empresario no es oportunista o cuando tiene una empresa grande y sale algún proyectito ven aquí aquí la mando a nadie la marca un dulce pero ese no es un leitmotiv un empresario no puede ser oportunista sinergias y economía circular ¿qué es la economía circular? para los que nos están escuchando que a lo mejor es la primera vez que lo oyen a mí se me ocurre que es una cosa con un ejemplo el residuo cero que lo hemos visto en nuestros abuelos por eso por lo menos yo que vengo de abuelo ricoteño pues veía cómo hacían un poco todo eso que unos tenían voy a poner el ejemplo del huerto porque somos la huerta de Europa y cada uno ponía lo que tenía le daba una cajica de esto aquello compartían veían posibilidades y es más todos nuestros abuelos que se han dedicado a la agricultura todos exportaban y de ahí abarampar y Londres que decían en mi tierra pero creo que la economía circular lo vemos como muy lejano y nosotros siempre hemos ido viviendo esa tendencia esto que dicen de cómo lo hacían nuestros abuelos sin el plástico pues se hacía pues con la madera claro y con otras muchas herramientas que al final creo que las sinergias esto que dicen compra compra en tu barrio para que tu barrio siga estando activo pues piensa en global y actúa local sí pero de verdad apostando por por tus raíces y no sé el problema es que hoy nuestro barrio ha crecido mucho hoy y es así y la sensación ya no lo dice el coronavirus fíjate o sea es que es todo o sea el grado que tenemos de interactuar y de estar conectado es brutal de coger un avión y tienes un negocio y escúchame no tenemos una reunión entre y tardan menos en ir a Berlín o a París que en ir a Madrid desde Murcia porque no tenemos ave por si no lo sabéis pero esa es la realidad o sea y con esa visión y con esa al final es complicado lo de pensar aunque lo que lo vemos así pues somos de barrio y nos gusta tener el comercio cerca y tener algo pero al final la selección natural sí o sí llega y la tendencia manda y mira Amazon el monstruo que ha montado aquí que está montando en Murcia y la tendencia que no puedes evitar el contraprogreso es muy difícil cuando tú te diferencias por algo entonces sí yo las cosas porque si no o sea mi negocio perdurará en el tiempo porque será necesario el producto que yo tengo pero no porque Miguel montara con su padrón de Guace hace 40 años y que lo hiciera muy bien pues tiene que seguir en la historia oye pues no sé un poco lo de Codas ¿no? Nikon esta gente que luego llega a Canon y le da la vuelta y se lo lleva o llega los Apple ahora con los iPhone que echan mejores fotos que o sea que pues sí que ellos fueron los que inventaron pero ¿y qué vamos a hacer? ¿me voy con Nikon o me voy con porque eran los que inventaron? te vas a y eso es inevitable ahora que tengamos que yo por ejemplo hablo como cámara de comercio ¿no? que nuestro esfuerzo está volcado en el pequeño comercio comercio de cercanía por supuestísimo que damos formación que damos porque pues fíjate hay un dato que la región de Murcia es la región que en pequeño comercio comercio de cercanía está por encima de la media nacional dos puntos con lo cual porque nos gusta ser de barrio bien bueno y algo bien se estarán haciendo las cosas ¿no? en cuanto a la innovación de los comercios en cuanto a las necesidades los conciertos en los en las vitrinas en las caparates no sé al final tienes que tener productos tienes que tener servicios y oye pues se puede mantener y se pueden hacer cosas el 100% no será pero pero sí se puede hacer se puede hacer cosas y se puede mantener y al mismo tiempo pues innovar más tendencias la importancia del RSC pues sí porque al final el bien común el bien común tiene que el bien común es volvemos precisamente a eso al bien común correcto hay una película muy bonita que es cadena de favores que todos la hemos visto seguro y bueno pues hace muchos años y tal ¿no? pero ¿por qué no? claro que sí yo lo tengo muy claro desde el primer proyecto que nosotros cuando hablaba de lo de las cestas de Navidad me agotaba siempre el primer proyecto fue en una escuela en Benin y y allí pues luego nos mandaron toda la documentación y cuando tú ves todo eso vamos es que es que no tiene color es que no tiene color cuando tú ayudas un pozo en otra de las misiones que hicimos otro de los proyectos fue un pozo de agua en Ecuador otro fue una escuela no sé son cosas que dices tú cachena que cosas más bonitas ¿qué iniciativas se puede hacer desde aquí Macarena tú eres la presidenta de FADE pues mirar yo si en un momento determinado cuando a mí me plantean desde 2017 que soy presidenta de la Fundación FADE me dicen ayúdanos a crecer a hacer algo un poco más y les ayudo desinteresadamente y luego me dicen tienes que ser presidente pensamos que puedes ser presidenta y dije pero que va y sin embargo dije que sí egoístamente porque el chute de energía que me llevaba con un granito de arena que yo tenía que aportaba y que podía hacer y poder hacer y las líneas que estábamos haciendo nosotros tenemos cuatro líneas de sociosanitario en hospitales en la región y ves a los niños sonreír que se les olvidan y he pasado en un hospital con niños que llevan una una vía que pueden pintar que pueden hacer música que vas a distintas entidades a pedir dinero para los niños que están hospitalizados y te dicen que sí y te lo dan y compramos un piano para los niños y pues eso es alucinante poder hacer que los migrantes que tenemos en nuestra tierra que son muchos pues darle a las mujeres en récord de exclusión social una formación mínima un certificado un algo que les ayude a buscar un trabajo tener una bolsa de trabajo empleo justo para mujeres en récord de exclusión o víctimas de violencia pues eso cuando ves que un día de lluvia en Murcia acuden por la tarde 65 mujeres a formarse pues por ejemplo en Croen que nos dejaban la sala para que se formaran y que la consejera claro decía ¿esto qué es? ¿de dónde han salido tantas mujeres? ¿cómo llegáis a tanta gente? y aquello parecía la ONU porque eran todas de cada una de una nacionalidad completamente distinta teníamos de todos los colores razas religiones y aquello era vamos esto era el coronavirus quiero decir que eso de verdad es emocionante ver como como la gente dice oye pues estas mujeres me van a mí a conciliar a que yo pueda poner bueno es que grandes tiritistas de la región lo primero que hacen es llamar es decir me ha quedado la bolsa hace poco tuve que hacer una llamada a una persona y me dice sí claro si la chica de mi casa la conseguí con vuestra bolsa de empleo pues es emocionante que quieran contar con esa red que se pueden hacer cosas muy bonitas pues de verdad por apostar por las personas yo esta mañana lo decía y creo sinceramente que la sonrisa cura pero cura muchas cosas cura el alma cura el corazón cura las empresas hay veces que solamente mirar a alguien y pues una no sé si lo habéis hecho yo sí lo suelo hacer mucho cuando voy por la calle con mi esta miro a alguien y sonrío y flipan y se va con una sonrisa porque la sonrisa es contagiosa entonces creo que se pueden hacer muchas cosas y hay muchas entidades en la región hay una empresaria de aquí de Murcia que tiene una empresa bastante importante y me dice Miguel me encanta me encanta pero cuando digas las cosas malas no te rías porque estás diciendo las cosas malas y estás apretando y tienes razones en lo que estás diciendo pero tienes esa sonrisa tienes que poner y que me sale no dejes de sonreír Miguel por favor te lo pido hay que ponerse en el papel y si estás hablando de cosas negativas pues pues no y yo me reía mucho porque es verdad que cuando te sale así natural y eres de esa manera pues es difícil disimularlo yo creo que veo fundamental que las empresas sepan que formas parte de una sociedad de un barrio de una ciudad y que tienes que concienciar a la gente y dar ejemplos con acciones sociales por supuesto me parece fundamental tenemos un equipo de fémina en segunda nacional de Guace París eso es otra de las tendencias el engagement y las bases de fútbol sala de todos los críos de Archena y Largaida las llevamos nosotros también es un proyecto que ya mi hermano el mayor genial que guay estamos ahí a tope con cuatro mujeres en mi casa además mira dice el Papa que las mujeres somos las que humanizamos más un poquito más el mundo claro que sí bueno cuidados hacia afuera cuidados hacia adentro y nosotros nos tenemos que despedir muchísimas gracias un placer muchísimas gracias Miguel Alejandro y nosotros Alex y yo nos quedamos aquí pues remarcando pues algunas de las grandes ideas y joyitas que nos habéis dejado yo me quedo con una que ha dicho Miguel que comentaba la innovación no es conformarte con lo que hay y es querer mejorar las cosas día a día pues yo me quedo con que para ser un buen empresario hay que creer en algo más grande muchas gracias y vamos con el reto semanal para el grupo de Facebook uniros decididos decididas ahí os esperamos también en las redes sociales creciendo nuestra comunidad y para que podamos seguir pues eso inspirando y transmitiendo todas estas herramientas bueno pues este reto te va a gustar mucho Nieves porque vamos a invitar a los oyentes a que busquen y reserven esta semana un momento para orar para conectar con Dios con el universo con uno mismo cada uno que lo llame como quiera pero ese momento de silencio y de conexión y verás que bien nos sentimos ese es el reto de esta semana ok pues ya vamos a despedirnos del todo y para eso acabamos siempre con nuestra píldora con alma vamos a conectar con nuestra dimensión más espiritual ya sabemos que esta dimensión es una de las áreas que nos configuran como seres humanos no solamente tenemos un cuerpo una mente unas emociones y seamos religiosos también podemos conectar con ese estado de presencia donde fluye la gracia divina o lo que tú quieras creer a través de ti y para ello lo vamos a hacer cerrando los ojos aquí en el estudio también y te invito a que respires profundamente varias veces al mismo tiempo que diriges la atención hacia adentro y comienzas a sentirte y a darte cuenta de cómo estás consciente de tu cuerpo sintiéndote desde los pies hasta la cabeza y desde ahí lleva la conciencia a tu corazón donde mora el ser y simplemente establecete en contacto íntimo con tu latido con tu sentir en el pecho abriéndote a la dimensión más sagrada de ti misma de ti mismo dejando que trascienda el propio cuerpo y la propia mente siéntelo sonríe y deja que te colme abriéndote por escuchar de ti mismo pero obviamente o también y aquí así la ils s procent Gracias por ver el video.